¿Qué tal? ¡Gente! ¡Bienvenido todo el mundo a Fasmofobia! ¡Bienvenidos de nuevo al buen Fasmofobia, gente! Bueno, antes de explicaros sobre el episodio en cuestión, episodio 48 por cierto, os tengo que comentar, gente, que tenían muchos capítulos de Fasmofobia que editar, o sea, hicimos bastantes directos de Fasmofobia, ya sabéis, en su última fase, la actualización de Halloween, metieron el mapa del campamento y tal, pero aparte le metieron más dificultad, el juego se volvió bastante más complicado de lo que estábamos acostumbrados, de hecho, las últimas partidas que he subido por el canal ya se hacían bastante más jodidas, y llegó un punto en el que nos cabreábamos mucho con el juego, o sea, pasábamos de ganar mucho a no ganar prácticamente nada, y es por ello que aparcamos Fasmofobia y que estos vídeos en los que he borrado, los que no he subido, porque ya digo que podría haber sacado como por lo menos entre 8 y 10 partidas fácilmente, o sea, 8 o 10 vídeos podría haberos traído tranquilamente de Fasmofobia desde que os traje el último, que fue el 47, pero al final decidí no editar esos vídeos, gente, porque la mayoría eran con cabreos, con tilteos y demás historias, y bueno, en el capítulo que se nos presenta, no es muy diferente en cuanto a eso, porque no se dan muy muy bien, no quiero deciros mucho para no espoilearos, pero vamos a encontrar objetos malditos, es un objeto nuevo que han metido en una actualización, hay varios tipos de objetos, cada uno hace una movida diferente, y en esta ocasión vamos a ver dos de esos objetos, en tres partiditas, que os traigo tres partiditas, la primera junto a Kasma236 y Héctor Flippy, y las dos siguientes junto a ellos, y aparte junto a Kasebicho, por primera vez, y nada, people, poco más que deciros, os dejo abajo en la descripción mi canal de Twitch, y poco más, Fasmofobia, episodio 48, espero que os guste. Sal, corduras 25, fantasma y foto. Ala, de lujo, pues me llevo esto, me llevo una linternaca, y me llevo, que me llevo, eh, yo que sé, la sal, por ejemplo. No tengo la llave, chicos, y piden la llave. Tomás Robinson. Dí que si ya no has empezado. No, para que se vea bien para nosotros, más que nada. Tomás Robinson. Venimos a enfadarte fuertemente. Tomás turbado. Venimos a ayudarte. ¿Qué? Aquí, cabeza. ¿Dónde? 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 Aquí, aquí, Héctor. Venite, venite. Voy, voy. Ojo, que chaval, no me hambre con la linterna, que me deslumbras. MF2. MF2. Uy, ¿este espejo? Tres grados. El espejo, cabeza. ¿Qué espejo? Hay un espejo. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo que sé, aquí la pared, la pared. Ah, mira, lo cojo, eh, lo cojo. Pero, ¿qué es eso? Mira, mira. Ah, ¿qué es eso? El objeto nuevo. Un objeto nuevo. Voy a ver en qué sala está. Voy a ver en qué sala está, eh. A ver, háblale. Preparados. Veo el baño. Pues es esta. ¿No? El baño... Se ha cargado a Héctor. No, ¿Héctor? Sí, sí, se la ha cargado, lo estoy escuchando. Joder. ¿Dónde se la ha cargado? No lo sé. Ahí. Joder. ¿Tienes cámara? No, no llevo. De momento no. Lo del espejo es increíble. Lo que pasa es que provoca su ataque. Sí. Bueno, pasa lo mismo con todos los objetos estos, eh. Creo. Ya, ya, ya. Mira, tenemos que tener la cordura. Mira mi cordura. ¡Hostia! Bueno, tú tienes menos que yo. Claro, porque la has usado tú. Claro. A ver. Pobre Héctor. No le ha dado, vamos, ni un respiro le ha dado. Héctor, lo sentimos. Te llevaremos en el alma, Héctor. Danos una señal. I'm here. I'm here. Pues eso. Está aquí el payo, Pony. Qué hijo de puta. Más objetos. ¡Más objetos! Hemos dicho espiribó. Espiribó, espiribó. Vale. Y de momento... ¿Hay cámara? ¿Orbe? ¿Hay orbe? Sí. Vale. Vale. Medidor MF no puede ser. Huellas tampoco. Escrituras, temperaturas o proyector dots. Cabeza. Vale. Pues... Escritura, temperaturas o proyector dots. Eso es. Vale. Pues entonces vamos para allá, ¿no? Escritura, temperatura... Lleva este... Bueno, el termómetro está allí. El dots lo tenemos aquí. No sé si llevar otro dots. Espera. Llevo esto yo, ¿eh? Por si acaso. Voy a llevar otra cámara. Yo llevo esto por si las moscens. Mira. Pisadas. Ah, sí. Sí, es verdad. Siempre te recordaremos... Mira, escribir no escribe el cabrón. Y serás... ¡Ojo! Nuestro amigo. Vamos a mover el dots. Muévelo, muévelo. Yo estoy con esto por si las moscas. Mira, ¿ves los orbes? Sí. Hay que llevar otro dots. Llévate cámara de fotos si quieres. No, no. Si llevo esto. Cabeza. Pues venga, vamos. Venga, vamos. Yo creo que temperaturas no hay, ¿eh? Toma Robinson. A ver si se comunican a solas. Llamaré por algún caso a ver si aparece en el este. Espera, que estoy mirando temperaturs. No, yo creo que bajo cero no va a haber, ¿eh? No, pero es en esa sala. Si en esa sala no ves un menos algo, no hay temperaturas. No, no aparece. ¿Qué pasa si aparece? Pues... Tomás Robinson. Llávalo, llávalo. Un segundo. ¿Pero para qué quieres que le llame? Por si le aparece en el dots. ¿Cómo era Tomás, qué? Robinson. ¡Tomás Robinson! ¡Danos una señal! ¡Tomás Robinson! ¡Manifiéstate! ¡Tomás Robinson! ¡Tócame los huevos! ¡Tomás Robinson! ¡Hijo puta! Ni se come el crucifijo ni nada. ¿Qué le pasa a este fantasma? ¡Se asustado! Tomás, has matado a nuestro amigo. Ahora vamos a matarte a ti. Es raro, ¿eh? Tomás. ¿No ataca? No, no. ¿Qué extraño? Tomás, Tomás. Te falta una señal. ¡Tomás! Tomás. Tomás. Me cagaré en sus putos muertos. Tomás, Tomás. ¡Ay, mira! ¡Mira qué mono! ¡Un pirrito! ¡Un alfonsín! Temperaturas, escritura o dots. Yo creo que va a ser el dots, ¿eh? ¿Metemos el dot dentro del baño? Sí. Llévate el otro, ¿no? No, no. Ya están los dos ahí. Y la cámara. Pues vamos. Llevo una incienso de repuesto, que ahora te tiraré ahí dentro por si acaso. Sí, sí. Pues Héctor, se tiene que estar aburriendo, ¿eh? Ese joda. Por haberse besado... ¡Ah, vaya, vaya, vaya! ¡Ah, vaya, vaya! ¡Ah, vaya! ¿Cabeza? No. Lo ha matado. ¿Cabeza? Yo creo que va a ser el dot, ¿eh? ¡Cabeza! ¡Mírale! ¡Oh! ¡Juntos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pero tío! ¡Me cago en sus muertos! ¡No sé que salga! ¡Amor para dos! ¡Nanera, nanera, nanera! ¡Ay, Dios mío, qué bueno! ¡Joder, macho! ¡Todos en el mismo lado, terrible! ¡Por vacilaros! Esperad un segundo, chicos, que le damos el código a casa de bicho. Vale. Es que soy yo. Es que soy yo. Madre mía, veo doble. ¿Te has fumado cuatro porros en una lata o qué? Creo que he dicho un mudo. A ver, foto, cordura baja al 25 y una vela. Se llama Margaret Brown. Mira, como tú... ¡Brown, bra, 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 bra. Como tú. ¡Ey, sujeta eso! Hay que tiene que apagar una vela aún. Sujeta ahí abajo, bicho. ¿Con qué emoción has hablado de las cosas? Con la... Con la E. Llevo una polla abólica. ¡Una polla diabólica! Vale, yo voy a... Tierra llamando a cabeza. ¡Cabeza! ¡Dime! ¡Cabeza! ¡Dime! ¿A dónde andas? Si me asesina, que sea a través de vosotros. Vamos a morir los cuatro. Ya está. Me está dando la sensación que sí. ¡Has dado los plomardos! No, los estemos quixelando. Pues muy mal. ¡Arriba, arriba! Hola, buenas tardes, señor fantasma. ¿Qué tal? Uy, qué recuerdos. Estarán aquí dentro. Pues... Igual. ¿Cómo se me fantasma? No mire. ¿Cómo? Pues yo tampoco lo he mirado. Nadie lo hemos mirado, yo creo. Se llama... Se llama Margaret Brown. Ah. Me creía que se llamaba... Toca Melano o algo así. Hola, muy buenas tardes a todos. Tenemos una noticia de última hora. Al parecer un terremoto de 4,7 grados. Sacude mi pinga, mamá. Sacude la provincia de Arbacete. Una vieja y un viejo se los chupaba, se los chupaba. Caramelos de menta que le gustaban, que le gustaban. ¿Qué? 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 ¿Qué lo he escuchado? ¿Qué lo he escuchado con la parabólica? ¡Y qué miedo da mi cara! ¡Mis buenos! ¿Qué dice? Te lo juro por Dios. ¿Quieres probarla? ¡Mamá! 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 ¡Por qué miedo! ¿Se le oye? Sí, sí, sí. Te habla en el oído. ¿Qué dices? Te lo juro, qué susto me ha dado. Eso cuenta como Spirit Box. No, creo que no. Sí, creo que no. ¡Hostias! Mira, me ha dado apuntando por aquí. Yo no digo nada, ¿eh? Pero que si se moverá, ¿no? ¿Quiere que tiene el libro acá por las dudas? Uf, pero me he cagado, ¿eh? Mira para abajo, si no. Para abajo. Búscalo, búscalo. Yo voy con el termómetro. No te raro. Espera, espera. Que me ha parecido ver que alguno de vosotros creo que echabais vapor, ¿eh? Aquí me marcan 12 grados. Pues que me he fumado cuatro porros, yo también. Chicos, chicos, chicos. ¡Ay, ay, ay! He visto por ahí vapor, ¿eh? He visto por aquí algo, chicos. 9 grados. Me ha marcado 9 grados esto, ¿eh? Sí, 9 grados. Chicos, chicos, chicos. ¿Qué ha pasado por aquí, eh? Es aquí. Es aquí. Es que sí, ha pasado por aquí, ha pasado por aquí. Yo no digo nada. O sea, no sé. Es aquí. Es aquí. Es aquí. Es aquí. Es aquí. He visto como vapor. Tiro acá el libro entonces. Tiro acá el libro entonces. O sea, lo échalo por si acaso. Sí, sí. Mira, mira, me marca 6 grados. Yo es que a mí esto no me marca nada. Escucha. Cuando lo oigas, pues. Como por aquí yéndose como para allá, así. Cuando lo escuches, cuando lo escuches, te vas a cagar. Yo tampoco creía que iba a funcionar y... Igual es que tengo... Menealo, menealo. No te quedes quieto. No, no. Sí, estoy meneándolo, pero es que no oigo nada. Es que no me da nada esto, eh. A mí no... De ultratumba. ¿Y Héctor dónde coño está? Ese, se ha cagado y ha ido al camión. ¡Héctor! ¡Cagones! ¡Héctor! ¡Danos una señal! Ah, vale. Te lo voy a perdonar por esta vez. Voy a dejar esta vela por aquí, por si la apaga. Por aquí, vente por aquí. Con una vela por mi... ¿Cómo? Está atacando. ¿Cómo? ¿Qué dice? Sí, ha cerrado la puerta. Está en ataque. Jesús, ¿por dónde coño está? ¿Cabeza? ¿Hola? ¡Está arriba! ¡Y llora! ¡Como un niño! ¡Cabeza! ¡Va de vuelta! ¡Pues yo no le oigo, macho! ¡Lo oigo! ¡Lo oigo! ¡Yo nada! ¡Joder! ¡Yo estaré sordo! ¡Me estoy preocupando! Igual ha parado, ¿eh? Igual ha parado. No sé. Yo no he escuchado nada. ¡Mírale! ¡Lo oigo! ¡Lo oigo! Sí, oigo algo. Pero muy a lo lejos, ¿eh? Creo que es arriba, ¿eh? ¿Tú crees? Maybe. No, no, no. Cabeza, cabeza. Lo escucho a la izquierda. Por aquí. ¡Hostia! ¡22! Me ha dado. Bueno. 22 me ha dado, pero me lo ha dado por nada. Un segundito, ¿eh? Por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, cabeza. Me da ruido por aquí, ¿eh? Ahora ya no. Pero espérate, espérate, ¿eh? No es seguro. ¿Dónde estás? ¿Está apaga la vela? Pues entonces tiene que ser arriba, yo creo, ¿eh? No, pero que la vela la pueda apagar igualmente. ¡Eh! ¡Lo oigo, lo oigo, lo oigo! Yo también, yo también. Pero es que esto a mí me confunde. Toma, usa tú esto, cabeza, que yo paso. Toma. Que me está volviendo loco. Me ha dado 22 apuntando para allá recto. Pero claro. Le oigo, ahora sí que le oigo. Le oigo reírse. Ocho, me marca donde tú estás. Está aquí, cabeza, está aquí. Está aquí. Está aquí. ¡Corre! ¡Está aquí! Le he visto cruzar la pasarela. ¡Qué mal rollo me ha dado, chaval! Vale, lo del bloque B arriba. Está en el bloque B, en la zona alta. Lo oigo, lo oigo. Es un niño, ¿no? Sí, 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 sí. Le he visto cruzar, chaval. Mira, mira. Mira lo que tenía guardado. Qué cabrón. ¡Y no hay pastillas! Hombre, no. ¿Y yo qué? No sé. Héctor, Héctor no sé dónde las ha metido, la verdad. Héctor es otro fumaporros, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. No, están todas aquí, cabeza. No, están todas. Vale, pues ya está, me la tomo. Hala. Ok. Pero qué cabrón. Bicho. Se ha evaporado. Se ha evaporado. Menudo cagueta, Héctor, ¿eh? Sí. Mira dónde está. Anda que ha tardado en esconderse. De verdad. Es arriba, en el bloque ve arriba. Aquí, arriba. Le he visto cruzar el puentecito que hay al cabrón. Vale, a ver. Hay que traer cosas de arriba hasta aquí. Nadie me hace un clip. Yo quería un clip de eso. Cabeza. La coche, la coche. Fuck, 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 fuck. No, pero que no viene, que no viene. Que sí, que me ha palpitar la linterna. ¿Cómo que no? ¡Ah, que está ahí delante! ¡No viene, dice! ¡No viene, dice! ¡Corre! ¡Voy a morir! Adiós, mundo cruel. ¡Oh, no! ¡No, se ha cargado cabeza! ¡Al valiente! Tío, ¿por qué van a por mí siempre los fantasmas? ¿Por qué? No, es una niña. Está en ataque. Está en ataque constante. Siempre te recordaremos, rey. Ay, qué muerte más absurda. No hay confaneras, mi muñeco, ¿eh? Que se cansa con nada. De verdad. Siempre va por mí el bicho, ¿eh? Yo no sé cómo lo hago, pero siempre va por mí. Siempre va encecao conmigo. Por cierto, Héctor, qué suerte, ¿eh? Tal vez no has sido tú el primero. Ha muerto el primero. ¡Let's go! Ahora pasamos al siguiente. Siempre va a morir como el destino final. Ahora va a morir siempre el cabeza. ¡Sí, güey! ¿Ha matado a Héctor? ¿Hola? ¿Qué se ha cargado a Héctor? ¿Se la ha cargado? ¿Héctor, me oye? No, claro, es que como fantasma no me puedo comunicar. ¿Hola? ¡Ah, Héctor! ¿Qué tal? Hola. Bienvenido al mundo de los muertos. Hombre, te estaba buscando. Yo a ti llevo un rato ya. Mira dónde me ha matado. Mira, ven. ¿Dónde te ha matado? Mira dónde me ha matado a la hija puta. Yo me siento mucho más aliviado cuando me matan, te lo digo también, ¿eh? Ya no pasas tensiones. Mira. ¿Qué es eso, eh? Ay, madre mía. Te ha dejado para... Te ha dejado para ponerte... Mira, un filipino, ¿eh? Me ha dejado para el arrastre, para hacerme a mí mismo. Toma, toma, toma. ¡Toma! Joder. ¿Ves por qué me da rabia este juego? Me cago la puta. Pues yo he ido a mirar allí y me ha empuñado. Ya. Sale la del fondo a la izquierda. Sí. Pero es que está como todo el rato en ataque eso. No sé. Ya, ya, ya. Muy raro. Está asesino, te lo digo también. Sí, sí, sí. ¡Hostia! Sí que lo he escuchado. ¡Coño! Qué susto me ha dado ya de puta. Madre de la vida. ¿No será un Yurei? Eh... Pues no sé. ¿Te lo he escuchado en reírse? ¿Ves cómo la oye en reírse? ¡Golfa! Ah, sí, sí, ahora sí. ¡Que eres una golfa! Está en ataque, está en ataque. ¡Uy, que viene! A ver, a ver, la voy a seguir, la vamos a seguir. Vamos a seguirla, haciendo la matanza. Bueno, alguno va a morir, ¿eh? Sí que se ríe, sí. Adiós, casebicho, adiós. Adiós. Sí, casebicho va para el mar. Pero bien fuerte. Vamos a saludarle. ¡Oh, no! Chicos, corre mucho, ya sabéis lo que es. ¡Bienvenido al mundo de la muerte! ¡Hola, bienvenido a los muertos! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola! Está chunguete, ¿eh? Vamos a verle morir. Es una asesina, ¿eh? Sí, está asesina, sí. Yo qué sé. Se ha ido corriendo, yo creo. Ah, pues que muere. Yo también. Yo también, yo te digo que se muere, vamos. Sí. ¿Que se muere o que se va? Una de dos. No hay quien la domine. O se muere o se pira. ¡Corre, qué flipas! Es un Revenant, dice. Es un Yurei, dice. Es un Yurei, Yurei, Yurei. Yurei, yo he marcado el demonio. Yo me quedo con el demonio. Yo voy a marcar el Yurei, ¿eh? ¡Es un hija de po... Eso también. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre ese bicho? Marcaz uno cada uno. Vale, pues, dale ya cosas. Vale, uno que ya está listo. Déjame, déjame que tire eso. Revenant. Ha corrido que flipas. A ver, venga. Ha corrido que flipas, no. Es que ahora los fantasmas corren más ya de por sí. El Revenant es el que te pilla en cero coma. Yo, yo me quedo con el demonio. A ver quién acierta. Yo pondría Yurei, ¿eh? Pues que ponga bicho otro, el que él quiera, y ya está. Ahí digo, a ver, voy a poner... Voy a poner un ánimo. ¿Está ahí? Oh, venga. ¿Le doy o no le doy? Dale, dale. ¿Aquí o cómo va esto? A ver. Dale, dale, cabeza. Si le doy por parte de todos, saca el cacharro este del camión. Tíralo fuera. Es un demonio chiquet. Es un hijo puta. Un hijaputa. Pues es un milling. ¿Alguien ganó? Por la puta cara. Yo creo que no. Por la puta cara. Un milling, chaval. Flipa. Pero escucha, pero tú has dicho por la espalda. ¿Le has pegado un sprint de repente, tío? Sí, pero porque el fantasma de por sí corre, ¿eh? Claro, claro. Corre como un ave. No, no, no. Una cosa es correr, otra cosa es volar, como ha volado detrás de él. Mientras que le seguía, cantábamos la canción. Ponemos una casa entre cuatro, a ver qué tal. El guepardo persigue a su presa. De una forma sobrecogedora. Aquí tenemos al macho cabrío español. Se le ve. Se abre roncha sobre el rocaje, Pipo. La parte baja de la napia. Tiene los agujeros más claritos que he visto en mi vida. Acércate a esa puerta, Héctor. Los cojones, 33. Que cada vez que me acerco, me cago. ¡Hay un drago! ¡Hay un drago! Yo llevo... Tengo termómetro, tengo... Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Click izquierdo. Pará, tranquilo, tranquilo. Está nervioso, está nervioso. El sensor de movimiento lo lleva a alguien. ¿Lo pide? No, eso primero... Sí, pero primero tenemos que ver qué habitaciones. No una pistola. ¿Podemos llevarlo ya? ¿Qué más da? Todos tienen algún tipo de problema psíquico. Yo creo que sí. Algunos no, varios. ¡Ven a la puerta! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Aquí, aquí. En la entrada. ¡Hala! ¿Has visto? ¡Eh, que no he escuchado! ¡A tomar por culo! ¡Qué cojones! Me creía que era fuera de la calle. ¡Qué huevo! No, en ataque. Está en ataque. Sí, cerró la puerta. ¿Ya está en ataque? ¿Qué dice? No. Es hiperactivo. No. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Tranquila, déjanos... Déjanos llegar. Pará, placa. Se ha acojonado. ¡Ojo! ¡Una estrella! ¡Uey! ¡Más tumba, loco! No, hombre. Estoy yendo. ¡Tui, tui! ¡Tui, tui! Acá abajo hay una estrella, ralísima. Ven y mira. ¿El qué, el qué? ¡Hostia! ¡Está el pentagrama abajo! ¡Horrible! ¡Pero traeros una cámara! ¡Esto hay que sacarle foto, güey! Sí, para hacerle una foto. Traeros una cámara. No, no. Hay que invocarle. Tráete un mechero y una cámara. Vamos, vamos a llamarle. Vamos a llamarle. Espera, espera. No, no, no. Voy a por el mechero. Voy a por el mechero. Voy a por el mechero. Y traete una cámara. Y traete una cámara de fotos. Vale, vale, vale. Tengo cámara, tengo cámara de fotos. No te vayas, no te vayas. Toma, toma. Vale, tengo el mechero, el mechero. Me hace falta... El suelo, el suelo, el suelo. Mechero, 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 mechero. Me hace falta, mechero. Tengo, mechero. No tengo. Voy a por el mechero. Madre mía, qué paranoia, chaval. Bájale la cámara, que voy a por el mechero. Se pone Héctor nervioso. Venidse, venidse. Venidse. Héctor, ven a disfrutar del espectáculo. Te has fumado cuatro porros, tú también. Venidse, venidse. ¿Qué dice? Atención, eh, atención, que voy. Entiende, entiende, entiende. Una, quita Héctor, que no pille la foto. Quita. Dos, tres. ¿Listos? Estoy. Dale, dale. ¡Sos muertos! Ahí la tienes. ¡Ole, los caracoles! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, pero tío! ¡Pero qué cojones! Se está partiendo la polla el otro cabrón. ¡Pero qué huevos, tío! Claro, lo he visto desaparecer. Te has puesto en el medio. Claro, lo he visto desaparecer. Y digo, pues ya está. Se ha ido y de repente, ¡fum! Aparece. Qué fuerte. Sí, además que sí, eh. Me cago en Dios. ¡Mira dónde me he quedado! Estoy castigado mirando la pared. Madre mía, rey, qué hueé. Así es, no, asoy, eh. A ver, voy a asegurarme de que me llevo la linterna y es una linterna y no mierda adulta. No, le iba a decir. ¡Adiós, Kasevichu! Está, está natante, está natante. Adiós. ¡Adiós! ¡Bienvenido al mundo de los mortales! ¡Adiós! 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 Sí, estaba por escapar, me vi que aceleró la puerta y dije, ya está, soy pollo. Me quedé ahí y esperé que me mate. No has podido hacer nada. Si está aquí, sale aquí mismo. Aquí mismo sale. Sí, sí, sí. ¿Has visto cómo me ha matado? ¿Tú eso lo ves normal? Yo lo vi salir y me escondí en un baño, así que no digo quién mató. Joder, pues me ha matado, pero vamos, no lo ha dudado, eh. No, es que no te da tiempo. No, no, a nada. O sea, ha aparecido y fue un maco mío. Ni ha preguntado, ni ha pedido permiso, ni nada. ¿Cómo se llama? Mira, mira, el primero, el primero que va a morir, mira. Estoy muerto. ¡Hala! Estoy muerto, estoy muerto. Uye, uye. ¡No la ha matado! Me ha salvado. Te como la cola, eh. No, no le ha salvado. No le ha salvado. No ha sido un ataque. No ha sido un ataque. Por el incienso, por el incienso, tío. Voy, voy a por otro incienso. Fue solamente un susurro. Sí. Es como que le ha dicho, hola, estoy aquí, eh. Tenlo en cuenta. Claro, claro, claro. Este está en la presión, estamos utilizando un sensor de movimiento. Tomás, haces un T. Escucha, pilla 500. Ya está, ya está, ya está. ¿Pero cómo que está? Si no está tachado. Pues habrá que pillarlo, venga, vamos a ver. El sensor de movimiento. No, hay, aquí. ¿No está tachado? Ya lo tengo. Venga, ponle 700. No, no, uno, uno, un sensor de movimiento, ya, y ahora, espera. Mira, huella, 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 huella. Vale, huella. Huella, huella. We love and love for you. Huella, huella. El inglés perfecto de Héctor, eh. Vale, esperate un segundo, déjame apuntar. No tengo, ahora no pulses nada, eh. No le cabrees. Si es el que se cabrea conmigo, no soy yo. Ay, de verdad. ¿Solo hemos sacado huellas? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, se me ha caído un polo! Venga, ¿quién va a morir? A ver, a ver, a ver, a ver, corre. No. ¡Uf! No la ha cogido. No me lo creo. ¿A quién se ha comido? ¡Ah, se ha comido a Héctor! Se lo comió. ¡Qué rico! ¡Mmm! Un flipper abraza. ¡Oh, la Héctor! Sabe a calvito streamer. ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero ¿cómo puede ser si le he tendido los porros? Pero es que te has dado la vuelta y ella se ha dado la vuelta también. ¿Entiende? Claro. Ha rodeado al vehículo y te ha pillado. No me jodas, pero escucha, si he tendido el viento. O sea, pero mira, tú has salido de aquí, has salido de aquí, de esta. ¿A que sí has hecho así? Y ella venía por aquí, ella iba huyendo por aquí. Te has cruzado con ella. ¡Ah, que ella huye del incienso! ¡Claro, huye del incienso! ¡Ah, mierda! Joder, no lo sabía. Ha hecho así, te ha violado. El 2 también. Quédate muy bien, igual de alto la cara. A ver, me la juego, entro. Y si me mata, perdemos la partida. O elegís un fantasma, cada uno. Y el que te dice, el Giorgio, ha ganado. Y punto. ¡Que lo mate, que lo mate! ¡Que 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 lo mate! ¡Eh, eh, 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 eh. Lo del ritual sirve para diferentes movidas, Ángelo. Por ejemplo, ese que hemos usado para hacerle la foto está bien. ¿Cómo? El del espejo te dice la habitación, pero ataca. ¿Sabes? Entra, entra. Entra, entra, eh, 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 eh. Yo creo que va a ser un balsi. Yo he puesto al Ente. No, 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 no. Voy a poner que es su lente. Yo he puesto el Ente, voy a poner uno. Queremos que te enfrentes, queremos que te enfrentes, queremos que te enfrentes. Vamos, cabeza, vamos, cabeza. Sí. Vamos, cabeza, vamos, cabeza. Yo digo que muera en 20 segundos. Sí, yo creo que sí. Yo digo que dura un minuto. Mucho le está dando. No le puede meter nada a la camioneta, mira, mira. Se queda flotando ya. Sí, sí. Se queda flotando. Muy realista. Horrible esto, eh. Es súper realista. Y es lo que pasa cuando tira cosas a la camioneta, ¿viste? Es típico cuando tira saco a la camioneta. Adiós. Adiós, murió. Adiós, chao. Que viene. Que viene. ¿Y qué hace? ¿Se trae el palo y no se trae un mechero? La madre que lo parió. ¿Hay un mechero en el suelo? No lo sé. ¿Hay un mechero en el suelo? Sí, pero como para decirle que lo busque. Se va a librar. Se va a librar y todo, eh. ¿Dónde está? No lo sé. Se ha perdido el puñetero fantasma. Está aquí abajo. Está aquí abajo. Escucha igual ese. Sí. Está aquí abajo, chicos. Está aquí abajo. Pero no le va a pillar. Está atascado. Allá que va, allá que va. Allá. Se ha despistado. Se ha despistado. Allá va, allá va. Allá va, allá va. Allá va. Chao. Lito, chao. Se va a librar. Se va a librar. Está aquí, en el suelo. Va dando... Se ha librado. ¡Qué suerte! Sí, seguro, seguro. Seguro que es por eso. Seguro. No lo había puesto en duda. Yo voy a poner espectro. Porque sí. Yo he puesto un ente. Porque sí, también. Mira, 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 mira. Parece que estás vomitando teteras. Mira, mira. Estoy perdido. ¿Perdido? Ojo que va, ¿eh? Ojo que va. Ojo que va por su muerte. Hay que admitir que se te odia más que cualquiera de nosotros. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo me hubiese ido hace rato. Yo me hubiera subido el camión. Yo me he centrado, la verdad. En cuanto hubiera muerto el último, hubiera subido el camión y hubiera pulsado el botón. Sí, totalmente. Toma la señal. Ahí la tienes. Ahí está. Pero ¿dónde ha aparecido? Es que no la veo. Ah, allá va, allá va. Ah, que va por el suelo. Sí. Va arrastrándose. No, yo creo que esta vez no, ¿eh? No, mamá. Esta vez no, esta vez no llega. No, esta vez no llega. Adiós, cabeza. Chavales, lo intenté. Adiós, cabeza. No, me estás jodiendo. Ah, me murió. ¡Ay! Qué calambre le ha dado, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Toma, yo he acertado de coña, pero he acertado. Ay, qué bueno. Hay que admitir que tuviste más cojones de lo que era de nosotros. Sí, sí, yo, vamos, ya te digo. Yo hubiera tenido de cable. Qué putada, tío. Qué putada. Sí, sí, sí. Es que si era un ente, pues le he hecho una foto y no ha desaparecido. Oh, mamá. O sea... Es que de verdad... Mis cojones. Se supone que al ente, cuando le haces una foto, desaparece. Pues no ha desaparecido. Bueno, bicho, un placer, ¿eh, tío? Lo mismo digo. Un placer con nosotros. Y poco más, gente. Ah, hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver los objetos malditos. El espejo que nos dice la ubicación del fantasma. O sea, nos muestra la habitación. Nos la muestra en el espejo, pero otra cosa es que sepamos cuál es. Porque imagínate encontrarlo en el asilo o en el colegio. No sería tan fácil encontrar la habitación del fantasma. Y luego, lo que es el pentagrama. Que esto lo que nos da es la invocación del fantasma una vez. Que se suele utilizar para hacerle la foto de forma muy fácil. El problema de estos objetos es que, cuando los usas, va a atacarte. Sí o sí. O sea, los tienes que usar y saber muy bien dónde te vas a esconder. O saber huir o tal. Porque te vas a tragar un ataque sí o sí. Aparte de estos objetos, creo que hay como tres o cuatro más diferentes. Cada uno hace una cosa. Y creo que hay un muñeco de vudú. Una caja de música. Unas cartas del tarot. Y no sé qué más. No sé lo que harán. No tengo ni puñetera idea. Pero si acaso le damos alguna partida. Y si acaso encontramos alguno de estos objetos. Se vendrá algún videíto más de Phasmophobia. Gente, que ya digo. No traigo tanto Phasmophobia como antes. Pues por cómo ha cambiado el juego. No lo jugamos de la misma manera. Jugamos a otras cosas y demás. Y Phasmophobia está ahora mismo en un segundo plano, digamos. Pero poquito a poco, si le damos algunas partidillas. Lo que es seguro es que se irán viniendo algún videíto más por el canal. Y de momento hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Os estoy dejando abajo en la descripción. Como siempre de costumbre. Mi canal de Twitch. Y poco más, people. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro videíte, chavaletes kuguitas.